¿Has oído hablar del pepino de mar? Es uno de los animales más extraños y asombrosos del océano. Este animal se encuentra comúnmente en los fondos marinos de todo el mundo, y tiene una habilidad asquerosa que le permite defenderse de los depredadores. Cuando se siente amenazado, el pepino de mar puede expulsar sus órganos internos, que pueden ser muy largos, y usarlos para distraer a su depredador. Afortunadamente, el pepino de mar puede regenerar sus intestinos y recuperarse por completo después de este evento traumático. Es una estrategia muy efectiva que ha ayudado a estos animales a sobrevivir durante millones de años en los océanos. Este animal me recuerda cuando mi tío me dijo que cerrará los ojos para acariciar a su nueva mascota. ¡Ay tío, qué bueno que ya se lo culió la burra!